no quiero decirlo porque después van a decir otra hola que es una gloria que a ti te encanta destruir a los artistas como tú vas a decir que no es gloria estefan caballero es glorias musicales de 100 un momento caballero oye que es muy duro que es muy duro esta altura de la vida ay ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua ay ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua venenosa no se quiere someter ay ayúdeme Dios mío a poder controlar mi lengua mira lo que te digo para mí es duro enterarme a esta altura de la noche que la intérprete de luna tú que lo ves me ha engañado todos estos años no ella no le cantaba a la luna para que le diera el mensaje a él ella le estaba cantando a la luna para tijeretearse con con el satélite más cercano a la tierra y me refiero a nuestra siempre querida siempre respetada siempre diva profunda Ana Gabriel que esa cosita que le sentíamos en la voz oye teníamos razón lo tiene en la voz y más abajo también le ronca nuestra querida Ana Gabriel ayer se declaró gay eso es un secreto a voz que todo el mundo sabe todo el que vive cerca conoce a Ana Gabriel sabe que Ana Gabriel anda en México con un reloj así con un brazo por fuera de la camioneta pisteando por todos y cada uno de los de los callejones pero ayer en un concierto en Los Ángeles, California y le agradezco al programa chisme no like de Los Ángeles por permitirnos usar este material escuchamos lo nunca antes escuchado en la voz de Ana Gabriel le ha declarado matrimonio nada más y nada menos que a Key del Castillo ya se va a ir prontito a fin otro proyecto es que de verdad estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajo yo no quiero no quiero venir a disfrutar y todas las cosas y así te amo gracias por venir mis amigos Ana amor número uno tienes que saber esto serías la segunda Ana en la vida de Kate porque se te adelantó Ana María Polo que luego de algunos jugueteos dicen comentan chismean murmuran platican algunos jugueteos con la bellísima Kate del Castillo terminó dejando a un lado a su pareja de muchos años y corriendo tras Kate que parece que tiene un buen Kate y que le encarta de que se lo forren de merengue ahora es Ana Gabriela que declara que el sex appeal de Kate del Castillo la antigua reina del sur oye la tiene loca si usted se si usted ve la fuerza de Kate mandándole el beso si eso fue mandándote un beso oye esa mano tiene una fuerza ten cuidado que te la pone Ana Gabriel mira 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 Kate mira debe ser que hace pesas Kate hace mucho ejercicio por eso no controla mira mira el beso que le manda Ana Gabriel mira en el momento en el que le da vamos es Trujillo cuando ganó el cuando noqueó al al contrincante es Trujillo ya no es la reina del sur ahora es señora de los cielos te queremos Kate te queremos mami no importa nada lo sabíamos tú eras la única que creía que no lo sabíamos pero siempre lo supimos eso no falla bici enmarcado y sin uñas Trujillo para siempre campeón nada que bueno que bueno que estas glorias de la música de la canción salgan del closet ya y todo el mundo lo sabe Ana que le pasa a los Gabriel que no te hemos visto no quiero homofobia en este programa no tiene nada que ver Juan Gabriel con Ana Gabriel son dos gente que no eran ni primos ok por favor felicidades Ana Gabriel y ahora a partir de ahora empieza a cantarle a las Evas directo a las Evas a ti mami que hay un tema que diga mami otro tema que se llame que se yo la perillúa no sé lo que tú quieras un tema pero tírate un disco entero ya Omara